Luego del huracán Irma, el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey no había recibido una reparación de tal envergadura para elevar la calidad de los servicios integrales de la instalación, donde intervienen una veintena de instituciones, todas vinculadas a la asistencia al viajero y a las paqueterías cuando en los próximos días se inaugure la instalación de aéreo varadero que permitirá la exportación e importación desde la provincia. No podía ser de otra manera que asegurar que este aeropuerto volviera a convertirse en ese aeropuerto que fue cuando terminó inaugurado el 26 de diciembre del año 2002. Pero incluso ya no es el mismo, es mejor, está más integrado, tiene nuevas decisiones, se han ampliado sus salones mismos, sus áreas exteriores hoy experimentan en muchos casos mejores condiciones que las creaban. El desempeño en los últimos años de labor hizo merecedor al colectivo de la condición de vanguardia nacional, bandera que recibió de las manos de la máxima dirección del partido, el gobierno y la CTC en la provincia, momento que fue propicio para reconocer el apoyo de las brigadas de las terminales Antonio Maceo de Santiago de Cuba, Juan Gualberto Gómez de Varadero, Ignacio Aramonte de Camagüey, Fran País de Holguín. Osvaldo Sánchez, Naranjo, Canal Cubano de Noticias.